Hola y bienvenidos a un nuevo video. Según la ciencia, los últimos dinosaurios se extinguieron hace unos 65 millones de años al final del periodo Cretácico. Sin embargo, hay científicos que están tratando de traerlos de vuelta utilizando ADN de restos de dinosaurios antiguos. Pero también hay personas que creen que ciertas especies de dinosaurios todavía existen en lugares remotos de la Tierra. En este siguiente video de 2007, vemos a un raptor corriendo a gran velocidad a través de un bosque. Aunque existe un debate sobre la velocidad de carrera de las aves rapaces, muchas especies probablemente fueron bastante rápidas. Por ejemplo, se estima que el velociraptor ha corrido a velocidades de aproximadamente 65 kilómetros por hora. Los hábitats exactos de los raptors variaban dependiendo de la especie, pero estaban muy extendidos, desde bosques densos hasta llanuras abiertas. Así que no es demasiado descabellado creer que este video podría ser real, ya que el raptor está corriendo en el bosque. Pero algunas personas dicen que el video fue creado con animación digital. Los fósiles que se han encontrado sugieren que pesaban alrededor de 15 a 30 kilogramos y tenían aproximadamente 1.8 metros de largo. Los velociraptores se caracterizaban por sus dientes afilados, pies de agarre y enormes garras en los dedos de los pies, y vivían principalmente en Asia, que ahora es Mongolia, y China. Otro hecho interesante es que tenían cerebros grandes en relación con el tamaño de su cuerpo, lo que sugiere que eran muy inteligentes. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan asustado estarías si encontraras un dinosaurio dormido junto a tu piscina? Esto habría tenido lugar en algún lugar del Reino Unido. Aunque el dinosaurio parece estar durmiendo pacíficamente, mucha gente está reunida alrededor, incapaz de creer lo que ve. Este dinosaurio en particular es un Baryonyx y es conocido por ser uno de los depredadores más hábiles de la historia. Vivió durante el periodo cretácico temprano, hace unos 130-125 millones de años. Aunque somos muy escépticos, debe ser bastante aterrador ver a un dinosaurio acostado junto a cualquier piscina al azar. Lo increíble es que la gente no tiene tanto miedo como quieren capturarlo en cámara como prueba. Un dato interesante es que el Baryonyx tenía un estilo de vida semiacuático, por lo que eso podía explicar por qué lo vemos al lado de la piscina. El siguiente video es de enero de 2016 en el que un hombre está filmando varios pájaros en un lugar desconocido, cuando de repente en la distancia vio algo que pasaba corriendo. Al principio no sabía exactamente lo que era, pero cuando hizo un zoom en el video se sorprendió porque parecía una criatura que se podía comparar con un velociraptor verde. La criatura parece estar corriendo por la hierba y finalmente desaparece de nuevo en los arbustos. Las reacciones de la gente difieren bastante, algunos creen que se trata de un avistamiento real de un velociraptor, mientras que otros dicen que el video fue editado. ¿Podría ser esto un dinosaurio real capturado por la cámara? ¿Qué opinas tú? Por cierto, también encontré un rumor de que se suponía que un velociraptor verde se veía en la película Mundo Jurásico, pero por razones desconocidas esto no había sucedido al final. Este dinosaurio parece haber salido directamente de una película de Godzilla o Jurassic Park. Se dice que esto sucedió en algún lugar de Japón. Un enorme dinosaurio subió al escenario y asustó a todos. Este dinosaurio en particular era un Ayosaurus y es conocido por su cráneo distintivo con dientes grandes y afilados y crestas sobre los ojos. Los fósiles de Alosaurus se han encontrado en varias partes del mundo, incluyendo América del Norte, Europa y África. Eran depredadores superiores y probablemente cazaban otros dinosaurios grandes como estegosaurios y saurópodos. Probablemente cazaban en manadas similares a los lobos modernos para derribar presas más grandes. El dinosaurio en este video entró en la habitación con la ayuda de sus entrenadores. Probablemente no era un dinosaurio real, pero imagínate si hubiera un parque temático de dinosaurios en un futuro donde pudieras ver dinosaurios reales. ¿Te atreverías a visitar este parque temático? Házmelo saber en los comentarios. En el siguiente video un hombre afirma que es capaz de criar raptors. Raptors es un término comúnmente usado para referirse a la familia de dinosaurios conocidos como Dromaeosauridae. Los dromeosaurios fueron un grupo de dinosaurios terópodos que vivieron durante el periodo cretácico hace aproximadamente 100 a 66 millones de años. Eran depredadores pequeños, ágiles y bipedos conocidos por sus garras afiladas y curvas en sus patas traseras. Según el hombre, estas criaturas viven en su casa y conviven con su gato. El video muestra a un gato curioso acercándose a uno de ellos, haciendo que ambos se sobresalten y huyan. Los raptors eran un grupo de dinosaurios depredadores que habitaban diversos entornos, desde densos bosques hasta llanuras abiertas. Entonces, verlos en la sala de estar de alguien es bastante extraño. Pero quién sabe, tal vez este hombre está diciendo la verdad y en realidad está criando pequeños dinosaurios en su casa. En septiembre de 2020 salió un video en el que científicos de China pudieron clonar a un dinosaurio bebé. He investigado un poco sobre esto y parece que varios científicos están trabajando en la recuperación de estos animales. Pero la pregunta sigue siendo si realmente tendrán éxito. En el video vemos a uno de los científicos sosteniendo un dinosaurio bebé y como era de esperar, este material se hizo viral muy rápidamente. Se dice que el animal que se ve en el video es un parasaurolopus, un dinosaurio herbívoro extinto que vivió en lo que hoy es América del Norte. Pero tristemente debo decepcionarlos porque esto es solo una creación hecha para el parque temático del mundo jurásico en China. Así que no es un clon de un dinosaurio real, pero quién sabe, tal vez esto se convierta en una posibilidad en el futuro. De hecho, los científicos están trabajando seriamente en esto. ¿Crees que es una buena idea traer de vuelta a este tipo de animales? Házmelo saber en los comentarios. Las imágenes de video de mala calidad siempre pueden dejar algo que desear, pero en este video parece que vemos un T-Rex cerca de un bosque. ¿Qué sabemos sobre este T-Rex? Son conocidos como los dinosaurios más poderosos y eran dinosaurios carnívoros gigantes que vivieron hace 66 millones de años. ¿Podría el dinosaurio en este video haberse perdido y todavía estar deambulando en un lugar remoto de la Tierra? ¿Quién sabe? ¿Sabías que el T-Rex fue una de las últimas especies de dinosaurios que quedaban antes de que fueran aniquilados? Usaron sus poderosas mandíbulas y dientes afilados para cazar y matar presas. Incluso comieron otros dinosaurios como el Triceratops, Enmotosaurus y otros dinosaurios herbívoros. Además tenían un sentido del olfato altamente desarrollado con el que podían detectar olores a kilómetros de distancia. ¿Crees que el T-Rex todavía existe como se afirma en este video? ¿O crees que está extinto? A primera vista estas imágenes de la cámara de seguridad muestran un dinosaurio gruñendo de pie sobre el cuerpo de un dinosaurio caído. Sin embargo, donde se filmó esto no está del todo claro. Parece que el dinosaurio fue víctima del vehículo y el otro puede estar de luto por su pérdida. Con base en el conocimiento científico actual, es difícil decir si los dinosaurios se afligieron o exhibieron un comportamiento de luto cuando un miembro de su especie ha muerto. Hay evidencia fósil limitada de interacciones sociales de dinosaurios y lo que podemos inferir es en gran medida especulativo. Otros animales como los elefantes pueden experimentar tristeza y dolor. También se ha observado que los chimpancés participan en comportamientos de duelo como cargar y cuidar el cuerpo de una persona que ha fallecido. Si realmente vemos un dinosaurio corriendo por el mundo habitado en este video, sigue siendo un misterio. En el siguiente video vemos dos dinosaurios llamados Galimimus capturados en cámara en algún lugar de un territorio secreto. Se cree que estos animales vivieron en la zona que ahora se conoce como Mongolia, un país del este de Asia. Según los investigadores, este animal habría tenido una velocidad de 56 kilómetros por hora. Desafortunadamente el video es de mala calidad, pero si se mira de cerca se pueden ver al menos dos animales corriendo en un área boscosa. No pude encontrar el video original, así que desafortunadamente puedo contarles muy poco sobre él. Es un hecho de que estos dinosaurios solían existir porque se han encontrado fósiles de ellos. Si realmente vemos a este animal corriendo por aquí en la cámara, ¿quién sabe? Podría ser una escena de una película o un documental sobre dinosaurios, pero no recuerdo que esta parte esté en las películas de Jurassic Park. Si le preguntaras a los científicos si todavía hay bebés dinosaurios vagando por la Tierra, dirían que es muy poco probable. Pero hay varios videos circulando en internet, incluido uno donde vemos bebés dinosaurios corriendo en la playa. En otro video, vemos a varios bebés dinosaurio corriendo. Y en este último video, parece que algunos dinosaurios bebés incluso están cruzando una carretera. Sin embargo, algunas personas afirman que en estos videos no vemos dinosaurios bebés reales, sino más bien un grupo de coatíes. Los coatíes son pequeños mamíferos relacionados con los mapaches y viven principalmente en América Central y del Sur. Son conocidos por sus hocicos largos, colas tupidas y marcas distintivas en forma de máscara alrededor de sus ojos. Por lo general, miden entre 80 y 130 centímetros de largo y pueden pesar hasta 12 kilogramos. Aunque los coatíes no se parecen a los dinosaurios, hay algunas similitudes en su comportamiento. Los ancestros de los coatíes probablemente evolucionaron hace más de 20 millones de años, así que parece que vivían junto a los dinosaurios. ¿Crees que vemos dinosaurios bebés en estos videos o son coatíes? Házmelo saber en los comentarios. La ciudad de Jacksonville es conocida por varias cosas, incluyendo ser la ciudad más grande de América en términos de superficie terrestre. También es el lugar de varias atracciones culturales como el Museo Kummer de Arte y Jardines y el Museo de Arte Contemporáneo de Jacksonville. Sin embargo, todo esto podría verse muy perturbado si un dinosaurio de proporciones épicas causara estragos en la ciudad. Pero, ¿qué tan probable es eso? Si hemos de creer en el siguiente video, alguien fue capaz de capturar a un dinosaurio en la cámara mientras miraba por encima de una puerta cerrada. Si un dinosaurio vagara por la ciudad hoy, la cantidad de destrucción que causaría probablemente sería muy catastrófica. Además, la mayoría de la gente lo filmaría y publicaría inmediatamente en las redes sociales. Así que la probabilidad de que este video sea real sigue siendo bastante pequeña. Pero este video es de 2011, así que quién sabe, tal vez el gobierno estaba escondiendo dinosaurios de la humanidad en ese momento. Cuando me encontré con la siguiente foto en internet de un enorme T-Rex unido a un remolque, decidí investigar. Terminé con un artículo que describía que un tiranosaurio Rex fue transportado a un lugar secreto. En lugar de hacerlo de noche, decidieron mover al animal a plena luz del día con la esperanza de que nadie lo viera. Pero como habrán adivinado, varias personas agarraron sus teléfonos celulares para tomar fotos de él. Incluso hubo un conductor que se acercó por detrás del remolque y decidió filmar el momento. Ahora bien, no creo que este T-Rex sea real y lo más probable es que sea un animatrón y que se utilice en los parques temáticos del Jurásico en todo el mundo. Pero sigue siendo bastante aterrador cuando estás conduciendo tu coche y de repente ves un enorme T-Rex. Después de todo, no ves este tipo de cosas todos los días. El monstruo del lago Ness más conocido como Nessie ha sido una fuente de fascinación y especulación durante décadas. Mientras que muchas personas creen que Nessie es simplemente un mito o leyenda, otros han presentado teorías que sugieren que la criatura puede ser un miembro sobreviviente de una especie de dinosaurio prehistórico. En 1997 surgieron pruebas de más monstruos en Lushmont, Escocia, y Linallet, Gales. El video fue tomado por un hombre llamado Nick Taylor. Lo extraño de esta historia es que la evidencia desapareció de internet, lo que plantea dudas sobre su validez en la web. En las imágenes veríamos evidencia convincente de que una criatura parecida a un plesiosaurio en aguas británicas. Mientras que algunos argumentan que era un cocodrilo, es extraño que las imágenes de video hayan sido eliminadas de internet. ¿No crees? Uno de los fósiles más famosos de un Compsognatus fue descubierto en Alemania a finales del siglo XIX y en ese momento era uno de los dinosaurios noviares más pequeños conocidos. Sin embargo, si hemos de creer en este siguiente video, alguien había atrapado a este animal y lo habría puesto en una jaula. En las películas de Jurassic Park, fueron representados como capaces de derribar a un humano, pero en realidad su presa era probablemente mucho más pequeña. Compsognatus es una familia de pequeños dinosaurios carnívoros que vivieron durante los periodos Jurásico y Cretácico con fósiles encontrados principalmente en Europa. Eran bípedos, lo que significa que caminaban sobre dos piernas y generalmente tenían cuerpos delgados y colas largas. Lo que acabo de describir suena muy similar al dinosaurio que vemos en el video. ¿Podría ser que estos pequeños dinosaurios no se extinguieron hace 66 millones de años, sino que sobrevivieron a la extinción masiva? ¿Quién sabe? A pesar de su tamaño relativamente pequeño, estos animales eran rápidos y ágiles, lo que les permitía atrapar presas y evadir a los depredadores más grandes. Desafortunadamente, este dinosaurio no era lo suficientemente rápido como para evitar ser atrapado por un humano, o de lo contrario habría escapado. Si se cree en la siguiente foto, los habitantes de una pequeña aldea en el norte de África supuestamente capturaron a un velociraptor. Un grupo de gente de la aldea estaba buscando comida cuando se encontraron con el animal en un punto. Se las arreglaron para dominar al animal y se lo llevaron para mostrárselo al resto de los aldeanos. Según la historia, este podría ser el último velociraptor que queda con vida, pero no todos creen esto y se piensa que la historia es falsa porque la foto habría sido photoshopeada. Ahora hay varios lugares en las selvas tropicales de África que aún no han sido explorados, así que bien podría ser que haya animales viviendo allí de los que aún no sabemos nada. Pero si los dinosaurios todavía viven allí, honestamente no lo creo, pero ¿quién sabe? Si hemos de creer en el siguiente video, alguien capturó un dinosaurio en una cámara en blanco y negro hace mucho tiempo. Según varias personas, se trataba de un saurópodo, un dinosaurio herbívoro que pertenecía a un grupo de dinosaurios. Según los científicos, esta especie se extinguió hace unos 201 a 66 millones de años, pero como podemos ver en el video, un grupo de personas se está admirando al animal desde lejos. ¿Podría esto significar que este dinosaurio ha sobrevivido en algún lugar remoto sin que los científicos lo sepan? ¿Quién sabe? Estos dinosaurios son conocidos por sus cuellos largos que podrían alcanzar hasta 15 metros en algunas especies. También tenían cabezas pequeñas, colas largas y cuerpos robustos y musculosos. Los saurópodos vivían en varios lugares del mundo, incluyendo América del Norte y del Sur, Europa, África, Asia y Australia. Probablemente vivían en manadas, por lo que el hecho de que veamos a un dinosaurio solitario caminando en este video es muy dudoso. Sus largos cuellos se usaban para pastar en la vegetación que de otro modo estaría fuera de su alcance, y sus poderosos cuerpos estaban adaptados para soportar su enorme peso. Un hecho interesante es que los saurópodos probablemente tenían la capacidad de tragar rocas o piedras para ayudar en la digestión de material vegetal resistente. A pesar de su enorme tamaño, los saurópodos pueden haber sido capaces de moverse más rápido de lo que se pensaba. Estudios recientes sugieren que algunas especies eran capaces de correr velocidades de hasta 32 kilómetros por hora. Dado el tamaño y el alcance de nuestro planeta, el pterosaurio volador puede haber tenido la mejor oportunidad de sobrevivir en el mismo. Varias personas han afirmado haber capturado múltiples pterosaurios en cámara en los últimos años. Según los informes, las siguientes imágenes fueron tomadas por los militares en 1973 cerca de Yantai, China. Como sabrás, los pterosaurios eran un grupo extinto de reptiles que vivieron durante la era mesozoica junto con los dinosaurios. Fueron los primeros animales en tener el poder de volar y tenían envergaduras que iban desde unos pocos centímetros hasta 10 metros. Sus cuerpos estaban cubiertos de estructuras similares a pelos llamadas pycnofibras y algunas especies tenían hocicos alargados llenos de dientes. Desafortunadamente, las imágenes son muy poco claras, pero algunas personas han afirmado que podría ser un pterosaurio. Se han encontrado fósiles en todo el mundo, incluyendo Europa, América del Sur, África y China. Probablemente vivían en diversos entornos desde zonas costeras hasta bosques interiores y se alimentaban de peces, insectos y otros animales pequeños. Algunas especies pueden haber sido adaptadas para planear, mientras que otras podrían volar durante periodos prolongados. ¿Es posible que estas criaturas sobrevivan a la extinción masiva y que estemos viendo un pterosaurio solitario volando alrededor? ¿Qué te parece? En el año 1909, la población pigmea indígena afirmó que una criatura parecida a un dinosaurio llamada Mokelele Mbembe se encontraba en las aguas de la segunda selva tropical más grande de África. Un hombre llamado Carl Hagenbeck viajó a la zona y, según se informa, habló con varios testigos oculares que confirmaron la historia. Se describió que la criatura parecida a un dinosaurio realmente parecía mucho a un brontosaurio y que habitaba en la zona de Rhodesia, en una parte remota de la selva. Gracias a las afirmaciones de Carl, la historia llegó a muchos titulares en ese momento. Décadas más tarde, la población local fue cuestionada varias veces sobre Mokelele Mbembe. Uno de los videos fue publicado en internet en el que un hombre dice que cuando ven a la criatura en el agua no se atreven a pescar porque tienen miedo de ser arrastrados al agua. Muchas personas también notaron que en el agua del fondo había un posible avistamiento de la criatura. ¿Opinas también lo mismo? Imagínese conducir en su automóvil y de repente ver un animal grande cruzando la carretera, pero no es una vaca, alce o ciervo. No, es un dinosaurio completo. El Triceratops es una especie icónica del dinosaurio que vivió durante el periodo cretácico tardío hacia aproximadamente 68-66 millones de años. Eran herbívoros y tenían un llamativo collar de huesos detrás de la cabeza, así como tres cuernos en la cara. Los especímenes más grandes de Triceratops podrían crecer hasta 9 metros de largo y pesar hasta 5.400 kilogramos. Los fósiles de Triceratops se han encontrado en América del Norte en áreas como Montana, Dakota del Sur y Wyoming. Probablemente vivían en áreas boscosas y se alimentaban de plantas y arbustos de bajo crecimiento. Sus cuernos y collares distintivos probablemente se usaron para luchar con rivales o depredadores. Por lo tanto, si estás conduciendo y de repente ves a este animal cruzando, es probable que te asustes. Según varios científicos, el Triceratops está extinto y este video debe ser falso. Pero otras personas siguen creyendo que los dinosaurios todavía vagan por algún lugar en la Tierra. La mayoría de la gente estaría encantada de ver un grupo de dinosaurios en la vida real, pero si no hay nada entre usted y ellos excepto un campo pequeño, es mejor que comience a correr. Aunque los científicos afirman que los dinosaurios se han extinguido hace mucho tiempo, sus historias continúan viviendo en innumerables mitos y leyendas. En este video vemos una serie de dinosaurios corriendo a través de un paisaje en algún lugar, en un lugar remoto y anónimo. Según diferentes personas, pueden ser Procompsonnatus. Los Procompsonnatus eran pequeños dinosaurios bípedos que vivieron durante el periodo Triásico Tardío hace unos 225 millones de años. Eran aproximadamente del tamaño de un pavo, aproximadamente un metro de largo y pesaban entre 1 y 2 kilogramos. El Procompsonnatus probablemente vivió en ambientes secos como desiertos y áreas semiáridas, y sus fósiles se han encontrado en Alemania y también en Francia. Entonces, estos dinosaurios podrían haber sido filmados en Alemania o Francia. ¿Y es esto evidencia de que todavía existen? ¿Quién sabe? Lo que se sabe es que tenían patas traseras largas y una cola rígida, lo que probablemente los hizo ágiles y buenos corredores. Tenían dientes afilados y habrían cazado presas pequeñas como insectos, lagartos y pequeños mamíferos. Algunos científicos también creen que eran carroñeros alimentándose de los restos de animales más grandes. Desafortunadamente, debido a la escasez de evidencia fósil, no se sabe mucho más sobre el comportamiento del Procompsonnatus. Pero si hemos de creer en este video, todavía puede estar vagando en algún lugar de la Tierra. Se dice que el siguiente video es de la KGB o del Principal Servicio Secreto de la Unión Soviética. De acuerdo con la persona que subió el video, esto sería una ornitomimosauria, una pequeña y rápida especie de dinosaurio que murió hace 66 millones de años. Sin embargo, se afirma que la KGB estaba ocultando un grupo de este tipo de dinosaurio y que la evidencia de esto fue capturada por la cámara y se filtró. Algunas personas en los comentarios parecen asumir que puede ser una escena de la película de Jurassic Park y que la persona volteó el material y lo hizo en blanco y negro. Otros dicen que puede ser un avestruz, pero también hay quienes creen la historia y que el gobierno mantuvo uno de los últimos dinosaurios que quedan en secreto para el resto del mundo. ¿Creen que este video es real o estamos tratando con la edición de video aquí? ¿Qué es lo que piensas? Házmelo saber en los comentarios. El siguiente video proviene de Vancouver, Canadá en el año 2001 en el que podemos ver a un Teranodom volando. También se dice que esta no es la primera vez que alguien ha observado criaturas similares en el área. Según la historia, un grupo de Teranodones escapó de la isla Sorna y comenzaron a nidar en este lugar. Los Teranodones son criaturas fascinantes con un conjunto único de características que los distinguen de otros dinosaurios. Eran grandes reptiles parecidos a aves, conocidos por su impresionante envergadura, que podía alcanzar hasta 10 metros en algunos casos. Las alas del Teranodón eran particularmente notables, con un hueso largo y puntiagudo que se extendía hasta la punta del ala. Este hueso, conocido como teroides, ayudó a sostener el ala y le dio más maniobrabilidad durante el vuelo. Según los científicos, el Teranodón se extinguió hace unos 66 millones de años. En cuanto a los patrones de migración, los científicos todavía están aprendiendo por qué estas criaturas migraron a diferentes regiones. Existe la idea de la memoria genética que puede explicar cómo fácilmente terminaron en Vancouver. ¿Crees esto? Estas son imágenes de videos recientes de una misteriosa criatura corriendo por un patio trasero en Florida. La criatura fue capturada por una cámara de seguridad y creó mucha emoción y especulación entre el público. La teoría del propietario es que se trataba de un dinosaurio bebé. Aunque la idea de un dinosaurio suelto en un patio trasero moderno puede parecer descabellada, se han encontrado muchos fósiles de dinosaurios en el área a lo largo de los años. Algunos de los descubrimientos más notables incluyen los restos de Ankylosaurus, Dryptosaurus y Ornitominus. El reciente avistamiento en Florida solo alimenta la idea de que los dinosaurios todavía pueden estar vivos el día de hoy. Esta no sería la primera vez que una criatura extraña o inexplicable ha sido capturada por la cámara. Aunque Florida es más conocida por sus caimanes y otros reptiles modernos, los fósiles de Dipthosaurus se encontraron allí hace algún tiempo. Mirando hacia atrás en las imágenes del video del dinosaurio en el patio trasero, eso podría ser un Dipthosaurus. Este dinosaurio era conocido por sus dientes afilados, patas poderosas y pico de pájaro. Se supone que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años, pero cuando estaba haciendo mi investigación encontré una foto del siglo XIX de un vaquero sosteniendo una extraña criatura parecida a un reptil. En ese momento hubo varios avistamientos de criaturas similares en el estado americano de Colorado. La criatura que el hombre sostenía se llamaba el Colorado Mini T-Rex y se dijo que había una segunda foto en la que la criatura estaba de pie. No sé si las fotos son reales, pero sin embargo la historia es muy intrigante. Además, cuando se tomó la foto no existía ningún software de edición de fotos, así que se cree que es auténtica. Algunas personas creen que podría haber sido un dragón de Komodo, pero estos animales siempre encaminan en cuatro patas. La criatura que el vaquero tiene en sus manos también se parecía un poco a un comsonatus. Este es un pequeño dinosaurio carnívoro que existió alguna vez. Una foto reciente tomada en un pueblo de Stirlingshire, Escocia, ha provocado un debate entre los lugareños e internet sobre si se trata de un dinosaurio. La foto tomada por Jimmy Wright inicialmente muestra una criatura de forma extraña, pero de aspecto familiar. La foto fue tomada mientras paseaba al perro de su hijo en Crowhill, un lugar remoto en el área. Aunque muchos han comparado a la misteriosa criatura con una tortuga o un armiño, Jimmy sintió que se parecía a un dinosaurio real. Sin embargo, la región no tiene antecedentes de descubrimientos de fósiles de dinosaurios, pero el avistamiento ha despertado el interés de los paleontólogos aficionados que piensan que puede ser una especie de dinosaurio no descubierta. Esta sería la primera vez que se observa un dinosaurio en el pueblo de Stirlingshire. Sin embargo, se han encontrado varios fósiles de dinosaurios en el Reino Unido, incluidos saurópodos como Cetiosaurus o Ipsilophodum. Además, se dice que el lugar de nacimiento de los Ictiosaurios está en el Reino Unido, con abundantes restos fósiles que se han excavado allí a lo largo de los años. ¿Es demasiado descabellado pensar que esto puede ser un dinosaurio híbrido que de alguna manera sobrevivió en el bosque? ¿Qué piensas? Los pterosaurios son los rectiles voladores más grandes del mundo que han vivido y ahora están extintos. Pero si tenemos que creer en el siguiente video que un hombre grabó en el 2015, entonces este animal todavía existe. El pterosaurio fue visto en el aire en algún lugar cerca de la ciudad estadounidense de Boise, en Idaho. Como podemos ver, no parece un pájaro normal porque el animal tiene una gran envergadura y una cresta en la cabeza. Algunas personas en los comentarios son escépticas, pero otros creen que la forma en que el pterosaurio vuela parece real. Incluso hay personas que afirman haber visto al pterosaurio volar una vez. Además, se dice que se han reportado múltiples avistamientos de enormes pterosaurios desde Texas a lo largo de los años. Así que, ¿podría haber todavía algunos de estos rectiles voladores escondidos o están extintos? ¿Qué opinas? Imagina lo aterrador que sería ver a un dinosaurio en la vida real mientras se esconde detrás de una roca en el bosque. Según el video, esto tuvo lugar en una isla remota en el océano Atlántico. El hombre suena claramente angustiado y filma el evento con su teléfono hasta que el dinosaurio regresa al bosque. Los dinosaurios fueron las criaturas dominantes en la Tierra durante millones de años, por lo que encontrarse con uno en la naturaleza sería una experiencia muy peligrosa. La mejor manera de sobrevivir a un ataque de dinosaurio es evitarlo por completo. Los científicos dicen que los humanos nunca se encontraron con dinosaurios porque evolucionamos mucho después de que se extinguieron. Sin embargo, si nos encontráramos con un dinosaurio hoy, nuestra supervivencia dependería de nuestra capacidad para huir de ellos. No está del todo claro si quedarse quieto te salvaría de un dinosaurio, pero en el caso de este video, parece funcionar. Normalmente, un dinosaurio podría detectar a un humano basándose en el movimiento o el olor, especialmente si estaba buscando presas. En general, permanecer quieto y esconderse puede no ser suficiente para prevenir un ataque de dinosaurio. Si alguna vez has visto una película de Jurassic Park, sabes lo poderoso que puede ser el T-Rex. Sin embargo, la siguiente persona afirma haber visto un bebé T-Rex corriendo por un patio trasero lleno de escombros. El T-Rex, también conocido como Tiranosaurus rex, es una de las especies de dinosaurios más conocidas que jamás haya existido. Este gran dinosaurio vagó por la tierra hace unos 66 millones de años durante el periodo cretácico tardío. Eran depredadores superiores construidos para la fuerza y velocidad, con patas traseras masivas y un cráneo masivo lleno de dientes afilados y poderosos. A pesar de su condición de cazadores temibles, el T-Rex también tenía brazos pequeños que probablemente se usaban para el equilibrio en lugar de la cabeza. La causa exacta de la extinción del T-Rex sigue siendo un tema de debate entre los científicos hoy en día. Un hecho interesante es que se han encontrado fósiles de T-Rex en toda América del Norte, lo que lo convierte en uno de los pocos dinosaurios conocidos que han vivido en un gran área geográfica. Entonces, ¿cómo es que alguien pudo capturar a un bebé T-Rex en cámara corriendo por un patio trasero? ¿Significa esto que ciertas especies de dinosaurios todavía vagan por la tierra? El siguiente video es de 2016 y se dice que fue filmado en algún lugar de una área remota de un bosque en el estado de Florida en los Estados Unidos. Un hombre estaba en un día de excursión y se adentró demasiado en el bosque, llevándolo a una sesión donde la gente nunca va realmente. Después de un rato tuvo la sensación de que vio algo que se movía cerca de una cueva y agarró su cámara para filmarlo. Lo que veremos a continuación no lo creerás. Si miras de cerca, verás un animal que sale corriendo de la cueva que la gente cree que podría ser un velociraptor. Si han visto las películas de Jurassic Park, entonces este animal probablemente les resulte familiar. Aunque algunas personas piensan que este video fue creado por una computadora, otros dicen que es muy probable que aún vivan en lugares remotos. ¿Qué opinas tú? Házmelo saber en los comentarios. En 2015 muchas personas se aterrorizaron cuando vieron un T-Rex siendo transportado por un camión en la carretera. Todos sacaron sus teléfonos móviles para filmarlo porque no podían creerlo. El dinosaurio estaba cubierto con una sábana ensangrientada mientras era conducido a través de Londres. En 2015 National Geographic emitió un programa llamado T-Rex Autoxy, en el que habían creado un modelo de tamaño natural de un T-Rex como parte de un truco promocional. El dinosaurio creado por un equipo de expertos fue diseñado para simular un T-Rex real y tenía detalles como órganos artificiales, piel y también músculos. El programa en sí tenía como objetivo dar a los espectadores una mejor comprensión de la anatomía y el comportamiento del T-Rex. Imagínate si fueras una de esas personas que realmente creían que estaban transportando un verdadero T-Rex. Probablemente te habrías asustado. ¿Crees que los dinosaurios todavía existen? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.